Muy buenas tardes a todas y todos, siendo las 13 horas con 37 minutos del día 15 de marzo del año 2023, se da inicio de la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Ññiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Juliette Arleth Marial Alvarado Alvarado. Informar, presidente, que se tienen unos oficios donde solicita se les justifique su inasistencia a esta sesión a los ciudadanos regidores Julián Arleth Marial Alvarado Alvarado y Óscar Ornelas Martín, ellos dos por cuestiones personales, y al ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete por motivos de agenda. Informo, presidente, que se encuentran 13 de 16 sediles, por lo tanto, hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, donde solicita primero, se autorice la celebración de un convenio específico de coordinación para la ejecución del programa de mejoramiento urbano para el ejercicio fiscal 2023, vertiente de planeación urbana, metropolitana y ordenamiento territorial, vertiente PUMONT, por una parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la ejecución del proyecto denominado Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y segundo, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez. En su carácter de Presidente Municipal y Síndico Municipal, respectivamente, para la firma del convenio correspondiente. Y el siguiente punto es el cuatro y último, clausura. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. Esta consideración en el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, Secretario. Con gusto, Presidente. El siguiente punto es el número tres. La solicitud del ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, donde solicita primero, se autorice la celebración del convenio específico de coordinación para la ejecución del programa de mantenimiento, mejoramiento urbano para el ejercicio fiscal 2023, vertiente de planeación urbana, metropolitana y ordenamiento territorial, vertiente en sus siglas PUMOT. Por una parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la ejecución del proyecto denominado Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y segundo, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias y Rigoberto González Gutiérrez, en calidad de presidente municipal y síndico municipal, respectivamente, para la firma del convenio correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, se encuentra presente el maestro Paul Flores, director del Instituto Municipal de Planeación, que me gustaría hacer uso de vos para que nos amplíe la información sobre el punto mencionado. ¿Están de acuerdo? Por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, arquitecto. Bienvenido. Sí, buenas tardes, presidente, regidoras y regidores. Buenas tardes. De manera breve, comentarles que el gobierno federal, a través de la Sedatu, como ya se mencionó, no voy a repetir todo el nombre completo, el 30 de diciembre de 2022, publicó a través del diario oficial de la federación las reglas de operación del programa de mejoramiento urbano, en el que a través de su vertiente de planeación urbana, metropolitana y ordenamiento territorial, etiqueta recursos, apoya a los municipios para la elaboración de instrumentos de planeación, apoya a municipios, apoya a estados y apoya a áreas metropolitanas. En este contexto y bajo este antecedente, el municipio manifestó su intención de participar en el proceso de selección de este apoyo y el día 21 de febrero del presente año cumplió en su totalidad con los requisitos solicitados en las reglas de operación y a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, fue seleccionado para participar en el programa, en conjunto con otros 113 municipios, 5 estados y 5 zonas metropolitanas, lo que corresponde al 4.59% de los 2.462 municipios que conforman nuestro país, nuestro territorio municipal. Entonces, básicamente lo que se está solicitando es la gestión de autorización para que el ciudadano presidente municipal y el señor síndico representen al municipio para la firma del convenio de colaboración con la Sedatu, para la obtención de recursos hasta un millón de pesos para la elaboración del proyecto de programa municipal de desarrollo urbano de Tepatitlán. Como dato adicional, comentarles que este programa, pues actualmente el municipio no tiene un programa, nunca lo ha tenido, entonces es importante para la planeación y el crecimiento ordenado, pues que podamos contar con este importante instrumento. Mencionando también que este recurso etiquetado es ejecutado directamente por la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de Sedatu o a través de un tercero contratado por ellos mismos. La Dirección General ya lanza la convocatoria para la licitación y ellos seleccionan a la instancia ejecutora, a la empresa de consultoría. Entonces, en términos generales, señor presidente, esa es la información, es cuanto. Muchas gracias, arquitecto. Regidores, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio específico de coordinación para la ejecución del programa Mejoramiento Urbano para el ejercicio fiscal 2023 entre la Sedatu y el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, de conformidad con la solicitud presentada. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al número 4. Con gusto, presidente. Punto número 4 es clausura. Es cuanto. Gracias, secretario. Siendo las 13 horas con 45 minutos, del día 15 de marzo del año 2023, damos por concluida la sesión extraordinaria. Para la próxima sesión, con carácter ordinaria, estaba programada para el jueves 16 de marzo a las 17 horas. Se difiere para el día viernes 17 de marzo del año 2023, a las 13 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias a todos y buenas tardes.